Muy buenos días queridos Quineleros, espero que estén pasándola espectacular. Estamos en el programa líder de pronósticos de Quinella para todas las Quinellas de la República Argentina. Mi nombre es Francisco, la mente maestra, y hoy te voy a compartir los números para apostar en las loterías de la República Argentina en distintos horarios y posiciones. Lápiz y papel para tomar nota de los siguientes números. Catorce, setenta, sesenta y cuatro, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cero cuatro, cero ocho, cincuenta y tres. Atención en la provincia, treinta y tres y dos treinta y tres en la Vespertina. Estén atentos a ese número. Vieron que hoy la volvimos a invocar. Ayer, ayer martes, salió el tres 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 en la de Santa Fe. Lo anunciamos. También anunciamos que iría a salir el setenta y cinco, y salió en la provincia de Buenos Aires nocturna. Nosotros acertamos en todo, ¿eh? Seis treinta y tres, también ténganlo en cuenta. Y dos treinta y tres, como les dije recién. Por último, números fuertes para tener en cuenta. ochenta y cinco, cincuenta y cuatro, cincuenta y ocho, cuarenta y cinco, noventa y nueve, y un plus, el once. Quedan invitados a hacer sus apuestas en distintos horarios y quinelas. Les deseo todo lo mejor, muchos pero muchos éxitos y ganancias. Y como siempre les digo, no estamos destinados, estamos programados. Y si cambias tu manera de ver, de pensar, de programar y de escuchar, cambia todo a tu alrededor. Por lo tanto, no aplaces, no esperes, no pongas fecha ni hora, y si estás buscando un cambio, tu cambio empieza hoy y acá. Apostá en los números, que son como la vida. Si no los apostás, ¿cómo van a salir, papá? Hasta mañana, nos encontramos, si Dios quiere, el día jueves. Chau, chau. Chau.